Bienvenidos estudiantes. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos buscar artículos y diferentes referencias no solamente en nuestro Mendeley Desktop, sino también en el Mendeley Online. Esto es, en la versión que tenemos disponible del Mendeley a través de su página web y a la cual podemos acceder desde cualquier parte y desde cualquier ordenador sin necesidad de tener descargado el Desktop. Comencemos primero utilizando la versión del Desktop. Para ello, vamos a ver primero los diferentes tipos de búsqueda que podemos realizar. Como hemos dicho anteriormente, en el Mendeley se encuentran todas las referencias bibliográficas que hemos agregado a nuestra biblioteca. Pero, ¿cómo puedo buscar dentro de todas ellas? Tenemos aquí el apartado de Search. En este podemos realizar una búsqueda general. Digamos que queremos buscar todos los artículos que tenemos relacionados con el tema petróleo, por ejemplo. Con esto realizamos una búsqueda general. ¿Qué queremos decir con general? Se realizará una búsqueda de este término, no solamente en los títulos, sino también en el texto de los diferentes documentos que tengamos y también si hemos utilizado la palabra petróleo como, por ejemplo, como palabra clave al guardar nuestras referencias. Ahora bien, esto es una búsqueda muy general que nos arrojará muchísimos resultados. Vamos a centrarnos ahora en formas más específicas de búsqueda. Primero tenemos la búsqueda dentro de cada archivo. Abrimos este documento. Queremos buscar dentro de este mismo documento un término específico, por ejemplo, la palabra crudo. Vamos a escribirla y como podemos ver, lo que hace el Mendeley es que nos va a ir arrojando todos los resultados de este término dentro del documento. Para saltar de uno al otro, hacemos clic en Enter y pasamos de un resultado al siguiente. Ahora bien, vamos a volver a nuestra biblioteca y vamos a cerrar el archivo anterior. Vamos a volver a nuestra biblioteca y tenemos aquí todos los archivos otra vez. Ahora bien, si queremos realizar una búsqueda más específica, esto es por etiquetas o bien por autores o bien por año, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el término clave al principio. Por ejemplo, por etiquetas escribiremos la palabra tags y pondremos dos puntos y a continuación vamos a escribir todas aquellas etiquetas sobre las cuales queremos realizar la búsqueda. Volvemos al término petróleo, que es el que hemos estado utilizando y en esta búsqueda lo que tendremos como resultado serán todos aquellos artículos y referencias que nosotros hayamos clasificado mediante la etiqueta de petróleo. Ahora bien, como hemos dicho con anterioridad, no solamente podemos realizar búsqueda dentro de los artículos y documentos que nosotros hemos agregado a nuestra biblioteca en el desktop, sino que el Mendeley constituye también una base de datos a nivel global de muchos artículos e información académica que nos puede ser de gran utilidad. Para ello tendremos que ir a la versión online del Mendeley. Aquí podemos hacer clic en el apartado de search. Como podemos ver, search nos permite buscar papers, esto es artículos, people podemos buscar otros estudiantes, investigadores o profesores y podemos buscar también groups, grupos a los cuales nos referiremos en otro vídeo. Vamos a centrarnos ahora en la búsqueda de papers. Por ejemplo, vamos a hacer clic otra vez con el término y vamos a ingresar el término con el que estamos trabajando, que es el de petróleo. A continuación, lo que hará Mendeley será una búsqueda dentro de toda su base de datos. Esto es todos los artículos que tenga disponible sobre este término. Vemos, por ejemplo, que una vez que hemos encontrado, tenemos este resultado y podemos agregarlo de manera automática a nuestra biblioteca si hacemos clic en add to library. Antes de agregarlo vamos a entrar a examinarlo, a ver si nos interesa. Vemos que aquí tenemos toda la información, como por ejemplo un resumen del mismo. Mendeley también nos ofrece no solamente el artículo específico que hemos seleccionado, sino que nos da sugerencias a partir del artículo que hemos seleccionado por si pudiera ver otro artículo que también fuera de nuestro interés. En el caso de que estemos interesados en el mismo, lo agregamos a nuestra biblioteca y vemos que también Mendeley nos proporciona información sobre si el documento está disponible en texto completo online. Si fuera así, podemos hacer clic en get full text y accederíamos a la revista o a la web en donde este documento está disponible de manera completa. Eso es todo en cuanto a la búsqueda de documentos dentro de nuestro Mendeley desktop y la búsqueda dentro de toda la base de datos del Mendeley online. Muchas gracias por su atención. Gracias.